Y aquí estamos entrando al capítulo internacional de nuestro programa, está con nosotros Luis Rosales, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, ya están a la vuelta de la esquina, el próximo martes 5 de noviembre se van a llevar a cabo, la situación está muy pareja, muy pareja. Ahora vamos a ver qué opina el analista internacional respecto de cómo se va a desarrollar esta contienda, si cree que ya hay ganador o no. ¿Qué tal Luis? Un gusto tenerte aquí y poder charlar en base a tu experiencia. ¿Cómo prevés vos que va a ocurrir la elección en los Estados Unidos? Bueno, coincido con vos es que está muy pareja, muy pareja. A ver, la elección norteamericana, para que la audiencia lo recuerde, es indirecta. Entonces, esta pareja, en el voto popular, que es, digamos, quién va a sacar más votos en la elección, como si fuera una elección en cualquier lugar del mundo, quién saca más cantidad de votos, pero eso no necesariamente se traduce en que el hombre o la mujer más votado sea el presidente de los Estados Unidos, exactamente, él o la presidenta. Porque la elección es indirecta, como lo era en la Argentina, antes de la reforma de la Constitución de 1994. La elección es a través del colegio electoral. Y esto significa que los norteamericanos votan electores, que después se reúnen en el colegio electoral y eligen al presidente. Ahora, esos electores se eligen por estado, y en cada estado hay un régimen diferente o un régimen particular. La mayoría de los estados le otorga la totalidad de los electores al que saque un voto más. Entonces, no necesariamente el que tenga más votos obtiene la mayor cantidad de electores. ¡Qué sistema complejo, ¿no? Y poco entendible. Sí, aceptado. Era el sistema tradicional de aquellas épocas. Aceptado para no darle tanto poder electoral a los grandes distritos. Esta era una unión de estados, acordate. Sí. Es una unión de estados que tiene bastante autonomía. Y entonces, California, Texas y Nueva York, y después tal vez Hillen o algún otro, podían determinar la elección por la cantidad de votantes que tienen. Y acá querían compensar eso dándole a los estados con menos habitantes un poder relativo mayor dentro del colegio electoral. Esa es la verdadera razón por la cual este sistema... Ahora, está bastante reconocido y aceptado por todos. No es que se lo discuta en general. Se lo acepta bastante bien al sistema electoral. En ambos casos está empatado. En el voto por los estados y en el voto general. Y en el colegio electoral depende de cómo salga, pero cómo salga, cómo se cumple esto. Está todo empatado. Ahora, los que saben, los que tienen experiencia en campañas en Estados Unidos, te dicen que en la medida que las encuestas van marcando empate, en general, gana Trump. Porque hay un voto un poco oculto a Trump, por un lado, medio avergonzante, y por otro lado, hay cierta bias, como se dice en inglés, es decir, inclinación de la cancha en contra de Trump. Siempre, siempre. Los medios, las propias encuestadoras. A ver, justamente vos lo mencionaste, los medios. Llama la atención que medios tan importantes como Washington Post o Los Angeles Times o incluso USA Today, se hayan manifestado prescindentes, objetivos. Es decir, no apoyan ni a un candidato ni a otro cuando, y esa es un cuestionamiento, una pregunta que te quiero hacer. Ellos tenían hasta la elección anterior un candidato preferido. Acá en Argentina la objetividad, entiendo como periodista de muchos años, que es un valor que se respeta, ¿no? Se da la información y con más o menos afinidad se trata de ser objetivo. Allá directamente se apoya a un candidato. Bueno, la tradición indica eso, que los medios apoyan en Doors, en inglés, a uno u otro candidato. Ahora, hay una tendencia, algunos dicen que es porque da temor Trump, otros te dicen, no, esto indica que claramente, a pesar de que lo denostan en público todo el tiempo, en artículos y en editoriales, lo respetan y creen que van a ganar, y por eso no se la juegan. Por la razón que fuere, eso también es un indicador de que Trump está fuerte, ¿no? Porque estos medios normalmente hubieran apoyado al candidato demócrata. Siempre son más demócratas que republicanos. Estos medios están muy cruzados por los negocios. Por ejemplo, el Washington Post, es de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Entonces, cualquier decisión es leída en diferentes claves. Es decir, yo por la duda no me peleo con Trump, porque después voy a necesitar que me apoye y vaya a saber en cuántos negocios. En otros negocios, bueno, puede ser, pero en general no sucede eso. En general acá hay bastante menos poder del presidente que el que, en esos aspectos, el que nosotros les damos en nuestros países. Vos sabés que acá me decían algunos medios, algunos consultores, gente importante. A mí me conviene que mi candidato pierda, te dicen. ¿Por qué? Porque es mucho más negocio estar en la oposición, porque la gente compra más, lee más, que estar en el poder que tiene que estar defendiendo un gobierno. Interesante. En otros países, estar al calor del sol, o lejos del sol, que significa el gobierno, es la vida y la muerte. Tal vez eso cambie con mi ley, o con lo que ha iniciado mi ley, y se plantea una nueva Argentina. Pero hasta ahora, en la Argentina, siempre conviene ser oficialista. Sí, sí, sí. Bueno, y da la impresión que en los Estados Unidos también, ¿no? Porque estos grandes medios que han decidido tomar esta tesitura, seguramente lo hicieron para preservarse, y apostando, como vos decís, a que gane Trump. Y puede ser, puede ser, puede ser. Disfrazado detrás de la objetividad, es decir, no apoyo a ninguno, cuando antes apoyaba a los demócratas. Habría que seguir el devenir de los negocios de Besos y otros, para ver si esto es así o no, ¿no? Sí, eso en la práctica se convalida. Bueno, entonces vos, nosotros hablábamos contigo hace un mes, y la situación era semejante. Y sigue parecida, sigue parecida. Hay que alquilar balcones para el martes. A pesar de las pifiadas discursivas, de, no sé, de hablar en contra de los puertorriqueños, y decir que Puerto Rico es una isla de basura, Bueno, no lo dijo Trump. Bueno, pero lo dijo alguien en su acto. En su meeting, yo estaba en ese meeting, sí, al inicio, un telonero, alguien que estaba para entretener a la gente. Es feo eso, ¿no? Se pasó de la raya, me parece. Bueno, y ayer el presidente Biden dijo que la única basura son los seguidores de Trump. Sí, también, le arruinó el clima a su candidata, Kamala Harris, que hablaba de unión, y dar vuelta a la página, y qué bárbaro. Ahí están, ahí están. Sí, sí, entonces, nada, para alquilar balcones y ver qué es lo que pasa. Para alquilar balcones y esperar. El martes nos vamos a enterar. Obviamente, quiero y creo que gana Trump. Obviamente, yo quiero y creo que gana Trump. Pero está empatado. ¿El martes nos vamos a enterar quién es el presidente o va a ver qué esperar? Recién estaba hablando con Dick Morris, que estuvo hablando con Trump y otros. Bueno, hay que ver, porque tal vez algunos estados queden muy empatados y hay que contar muy en detalle los votos. El dibujo se da justo que si esos estados que están muy empatados son definitorios para la conformación del colegio electoral, podemos tener situaciones, como se han repetido ya en otras oportunidades, como se han dado, en donde queda como una resolución pendiente hasta que se defina el resultado concreto de esos estados que están en cuestión. Si llegara a ocurrir que Trump perdiera, ¿se va a bancar el resultado o va a ser complejo la situación? Y bueno, te doy el teléfono a él y le preguntás. Está bien, pero como hablaste con Dick Morris, me acabas de decir que es uno de los grandes asesores. Si pierde bien, sí, seguramente. Si pierde bien, sí. Acá se entiende perder o ganar. El tema es si pierde bien. La sospecha que hay de hace un tiempo es que los demócratas han afilado el cuchillito o la punta del lápiz y hacen cosas, están haciendo cosas que antes no se hacían en los Estados Unidos. Bueno, el voto anticipado, entregarles carnet de conducir a inmigrantes ilegales, eso está bien para que conduzcan con alguna precaución. Pero después, en esos mismos estados, se autoriza a votar solo con el carnet de conducir. Claro. Y no se controla nada más nada. Entonces, es complejo. Hay como sospechas y sospechas y sospechas. Y en este mundo actual de las redes sociales, donde todo es blanco y negro, todas son teorías conspirativas, es muy complejo todo eso. Muchas gracias, Luis Rosales. De nada, al contrario. Seguiremos de cerca cómo avanza este tema. Un gran gusto. Y hasta la próxima. Y un gran saludo a todos los argentinos de aquí de Nueva York a través tuyo. Gracias, gracias. Que lo pases bien. Adiós. Adiós, gracias. Gracias.